Hola, hola, mi alma, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a una canalización más, a una lectura más intuitiva de tarot interactivo con tu amiga, con tu servidora Cindy Bell. Muchísimas gracias por abonarte a este tu espacio, este es tu casa, este es tu lugar, este es tu lugar de desahogo corazón, aquí estás para crecer, aquí estás para compartir, aquí estás para platicar, aquí estás para que escuchemos los unos a los otros. Y bueno, yo te quiero decir que gracias con toda el alma por platicarme tu historia, por hacer una cita conmigo, por hacer esa lectura de urgencia que de repente me hablan a todas horas, gracias. Quiero decirte que yo soy la que siempre está contestando los mensajes, discúlpame si de repente me tardo, ¿ok? Y estoy apuntando a algo porque me está viniendo a la mente una canción. Que es una canción muy viejita, pero bueno, ahorita les voy a platicar, ¿ok? Yo siempre he hecho a veces viejitas, cosas más bonitas, ¿verdad? Más sustanciosas, que aunque hay muchas canciones nuevas que son bastante sustanciosas, pero siento que había antes un poquito más ese proceso creativo, ¿no? Que también las nuevas tienen su proceso creativo, pero ahora todo es como rápido, rápido, y la siguiente canción, y hay que hacer otro hit, otro hit, otro hit, otro hit. Y antes era como un proceso más, más laborioso, pero bueno, el punto aquí es, no es la música, aquí el punto es que vamos a hablar. Vamos a hablar con un espíritu que lo siento muy maternal, ¿ok? Este es un espíritu que el día de hoy, cuando estaba haciendo el programa del que trabajo, que se llama Telerritmo B, que se transmite aquí en Canadá, me vino a mi mente, me vino a mi mente y la sentí bien fuerte, es una mujer, ¿ok? Viene aquí una energía femenina, y lo primero que me dice es, yo te esperaba, que esa va a ser la canción que canalicé el día de hoy, que es la canción de Alejandra Guzmán, yo te esperaba, ¿ok? Vamos a ver, primero es una energía muy maternal, y me está diciendo, tú nunca estuviste sola. Aquí yo siento una mamá, que fue una mamá muy diferente, una mamá muy artística, una madre muy sensible, una madre que quizás estuvo sola mucho tiempo, que había la figura de alguien cerca de ella, pero siempre ella sola. Siento la energía del sacrificio, y me están diciendo esta madre, este espíritu, esta energía, tú nunca has estado sola, tú nunca has estado solo. Siento una energía rosa, energía violeta, y energía blanca. Específicamente energía del arcángel Gabriel, arcángel Metatrón, Zadkiel, el arcángel también Chamuel, ¿ok? Siento esa energía, me está diciendo, tú nunca has estado sola, aunque ya no estoy cerca de ti, quiero decirte que todos tus pasos ha estado cerca de ti. Quizás no fui la mejor mamá, quizás no fui lo mejor para ti, o en algún momento tú te llegaste a quejar de mí, pero todo lo que yo hice, lo hice por amor, porque te amo. No sé si esta energía es una energía que todavía está aquí en este plano, eso es lo que no sé separar, o es una energía que ya se fue, o sea, que ya pasó a mejor vida, ¿ok? Vamos a ver qué es la siguiente energía que me está diciendo. Yo me he convertido en uno de tus guías. Aquí yo siento alguien que muchas veces ha estado sola, ¿ok? Puede ser tú, que tú estás viendo este video, has estado sola, has estado solo en tu cama llorando, y muchas veces has dicho, es que ¿por qué nadie me oye? ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué si estoy gritando, mi alma grita, nadie me abraza? ¿Cómo quisiera tener esos brazos de mi madre acariciando mi cabello? ¿Cómo quisiera tener esos brazos de mi madre diciéndome que todo va a estar bien? Ay Dios, siento aquí una energía de muchas lágrimas y de mucha melancolía, y siento a una madre que está sumamente orgullosa de ti, mi corazón, sumamente orgullosa, y me dice, perdóname por no haberte dado esas palabras que tú necesitabas, porque yo no supe, a mí no me enseñaron a ser tan valiente como tú lo eres. Vivía bajo otra idiosincrasia, vivía bajo otra disciplina, vivía bajo otros métodos. Perdóname por no darte el ejemplo que tú necesitabas y por las cicatrices que dejé en tu alma. La siguiente energía era mi tiempo de irme. No te sientas culpable, no te sientas mal que has hecho lo mejor que has podido. Eres una mujer, eres un hombre muy valiente, tú no tienes la culpa. Me lo repite muchas veces, tú no tienes la culpa. Todas aquellas veces que has estado en tu cama, todas esas veces que tú has llorado, todas esas veces que te has sentido sola, que te has sentido abandonada, no estás abandonado, no estás abandonada. Era mi tiempo de irme, y en un punto vamos a volver a estar juntas, juntos, en el mismo plano. En donde yo estoy, te estoy mirando, y te tengo muy cerca de mí. Y estoy con ese perro, no sé por qué me dice, con ese perro, estoy con ese, con tu tía, estoy con tu papá. No sé si sea un papá, o es un señor que estoy viendo ahí, que puede ser el papá de ella, no lo sé. Este mundo no termina aquí, este mundo termina en otros planos, existen otros mundos, existen otras frecuencias. No tengas miedo a pasar, no tengas miedo a luchar, no tengas miedo al que dirán. Todo mundo tenemos una misión diferente, tu misión es ser feliz. No tengas miedo a la carencia, porque eso más atraerás. No tengas miedo al dolor, porque eso más atraerás. Ten miedo a no cumplir tus sueños. Las lágrimas curan el alma. Siento aquí a alguien, mi cielo, literal, que ha llorado mucho de esta partida de esta madre. Aquí me están diciendo, valoren a quien tienen a su madre todavía y acéptenla como es. Siento aquí a alguien que está muy enojado con su mamá, muy enojada con su mamá, un grupo, y que le reclaman mucho el que no haya estado ahí. Y me están diciendo esta energía, traté de hacer lo mejor que yo pude. Quisiera que pudieras entender que te amo, que te amo y te amaré toda la vida. Eras lo que siempre esperé. En el silencio tú puedes escuchar mi voz. No puedes sentir que te estoy abrazando, es que tú ves las nubes. Ahí estoy yo. En la sonrisa, en el canto de los pájaros, ahí estoy yo. Me vuelve a decir, era el tiempo de irme, era el tiempo de irme. No te sientas culpable. Aquí yo siento a alguien que está comiendo y está diciendo, es que mi mamá hacieste esta sopa, así. Estoy sintiendo a alguien que le ha costado mucho trabajo salir adelante después de esta partida de esta madre. Puede ser a un grupo que no conoció a esta persona. Tengo ganas de llorar porque siento a esta persona que le ha hecho falta mucho una madre con mucho dolor. Siento que aquí hay alguien que una madre o una abuela, no sé si sea madre o abuela, porque si fue abuela, fue madre en un punto que lloró y sufrió y murió muy enferma, muy enferma, pero de tanto dolor. Por ahí dicen, es que alguien no se muere de amor. Sí se puede morir de amor, corazón. Sí se puede morir de sufrir, de carencia. Eso es lo que siento una madre que ya partió y otra que todavía está aquí y me dicen, si tú en este momento no perdonas, tienes que darte cuenta que nadie viene con el manual de somos perfectos. Ok, yo veo todos tus pensamientos y ahora me está dando un consejo. Me está diciendo te he visto llorar por él, por ella. Otra vez estoy a un lado de ti, te estoy abrazando. No me juzgues porque en algún momento te he dicho palabras, te dije alguna vez palabras tóxicas o no estuve para ti. Tú eres una persona de confianza, eres una persona buena, eres un ser humano maravilloso. El hecho de que te hayan lastimado tantas veces no quiere decir que todos sean iguales. En este momento estoy relajada. En este momento estoy tranquila. Relájate. No sé por qué veo ositos de peluche, ositos de peluche y siento una chambrita y siento una foto de una mamá y un bebé así. Ok, no sé si seas tú con tu bebé corazón, no sé, pero veo a alguien que carga, carga, sí, con sus brazos. Y me dice lo estás haciendo bien, ok, lo estás haciendo bien. La verdad saldrá a la luz. Te he visto y he visto lo que él o lo que ella está haciendo. Yo estoy tratando de alejarte de esta situación. No es el momento ahorita de que estén ustedes juntos. No te resistas. Te he visto sola en esa habitación, escuchando esas meditaciones o escuchando esa música y llorando por él, viendo ese teléfono, viendo ese teléfono a ver en qué momento él o ella se va a conectar. Ten amor propio. Date cuenta de lo bonita que tú eres, de lo hermoso que tú eres. Tú mereces amor. Sé que te ha costado mucho trabajo esta situación que estás viviendo. El apego es doloroso, es como quitarte una droga del cuerpo y desintoxicarte. Cuesta mucho trabajo. Sé que tienes miedo. No tengas miedo. Ten miedo a no ser feliz. No tengas miedo a lo que los demás puedan llegar a decir. La gente habla porque tiene boca. Nadie está ahí cuando tú estás solo, solamente nosotros tus guías. No estás sola, no estás sola. Te estamos acompañando en este proceso. Sé que ha sido difícil el mantener el equilibrio. Sé que no es fácil el ser siempre fuerte. Lo puedes hacer. Lo vas a lograr. Eres maravillosa. Lo estás maravilloso. Lo estás haciendo bien. Sé que has estado caminando entre tiburones. Y están viendo hasta en qué momento tú caerás. Ya has caído. Te limpian las rodillas y vuelves a empezar. Rompe los condicionamientos. Yo no te enseñé a ser esclava. A ser esclavo de nadie. Resistencia. Da esos primeros pasos. Aún recuerdo cuando diste tus primeros pasos. Yo siempre te estaba viendo. Siempre te miraba. Nunca has estado sola. Muchas veces has sentido soledad. Pero nunca has estado solo. Sola. Solo. Eres mágico. Sé que este mundo está de cabeza en este momento. Pero vendrán mejores tiempos. Sé que has dudado muchas veces. Y sientes que a veces el mundo se te viene encima. Me entró una llamada, chicos. Bueno. Continúo. Voy a tratar de volverme a conectar con la energía con la que estaba. Lo que me están diciendo es... Quiero tu paz. ¿Ok? Quiero tu paz. Es la energía que estoy sintiendo. Y me están diciendo, me duele la espalda. Y mira. Se los juro que acabo de recibir una llamada de una persona que me dijo, me duele la espalda. Y me están diciendo, deja de cargar eso. Deja de estar cargando tanto en tu espalda. No puedes abarcar tanto. Detente. ¿Ok? Detente. Deja de abarcar tanto. Y me está... Te lo juro que me acabas de decir. Me duele la espalda. Y ve cómo le tienen en la espalda. Ahí. Me dice, cuida tu espalda. Deja de cargar tanto. Las cartas son muy sabias. Nunca se equivocan. Rara vez una carta se equivoca. Quiero decirte que las princesas y los príncipes azules sí existen. Si existes tú, existe eso para ti. Esa persona por la que tú estás mal también está sufriendo. No te sientas solo en tu batalla. No te sientas sola en tu batalla. Esta persona siente también sentimientos por ti. Esta persona te ama. Es tu otra parte. Quiero decirte que tú eres parte de mi alma y de mi corazón. Eres mi tesoro. Eres mi amor. Eres mi niña amada. Eres mi niño amado. Mi nivel de conciencia es diferente en este momento. No te sientas enjaulado. No te sientas enjaulado. Es momento de romper la prisión de los paradigmas y del miedo. Ya deja de llorar. Es momento que te seques las lágrimas. Yo siempre te esperé. Soñé tenerte entre mis brazos siempre. Eres lo que me dio vida. Tú me diste la razón de vivir. Eres mi niña, mi niño amado. Mi tesoro. No quiero que sientas que jamás te abandoné. Yo siempre estuve cerca de ti. Eres mi milagro. Quiero decirte que... No sé por qué veo doctores aquí, corazón. Doctores, doctores y temas de espalda una y otra vez. Quiero decirte un secreto. Que para que se haga esa magia en tu vida, necesitas quitarte tus creencias limitantes. Y debes de empezar a visualizar todo lo que quieras en la pantalla de tu mente. Porque tú eres el creador de tu vida. Tú eres un mago. Eres una maga en tu vida. En tu realidad. En tu creación. Eres mágica. Tú todo lo puedes. No escuches a quien te dice no lo puedes hacer. Escucha tu voz. Viene maravillas para ti. Número catorce. Número catorce de la templanza. No me está apareciendo aquí, pero me viene el número catorce. Dice catorce días. Un rey de oros. Virgo, Tauro, Capricornio. Hay un dinero que te voy a enviar. De manera mágica. No lo preguntes de dónde vendrá. Porque me dicen muchos, ¿cómo? ¿Cuál es la lógica? Para la magia no hay lógica, corazón. Reina de bastos. Aries, Leo, Sagitario. Energía de fuego. Energía de la acción. Él, ella también te están mirando. Manda ese mensaje claro al universo. Estoy viendo, literal, alguien que va a estarte marcando y marcando y marcando por teléfono. Siento aquí a alguien que está viendo sus iMessage en el Facebook, en el Instagram, en el Facebook, en el Instagram, no lo sé, Whatsapp, redes sociales o en el teléfono. Y está viendo todo el tiempo si te conectas o no. Y me dicen, todas estas veces que ves a esa persona conectado, yo lo estoy viendo en donde estoy yo. Y está esperando que tú le llames. Me dice, dale el tiempo divino. No voy a dejar que tú sufras más. Yo siempre te esperé. Eras una bebé hermosa, un bebé hermoso. Y no sé por qué veo un lunar. Un lunar que es muy marcado en esta persona. Y veo a alguien muy melancólico. Que se hace bolita así, posición fetal. Y me dice, ya no estés mal. Esta carta. Cuida tu espalda. No le des más fuerza al dolor. Deja el pasado atrás. Aquí siento literal a alguien que los han asustado en casa, corazón. Siento a alguien que lo asustaron en casa. Siento a alguien que le movieron algo. O que se apareció un ánima, un espíritu. O que tiene el don de hablar con las otras frecuencias. Y me dice, no le des fuerza a esa energía oscura. Préndele una vela. Préndele luz. ¿Ok? Y me dice, 2021. Me dice, viene tu victoria. Viene tu victoria y tu luz. Veo literal como un despacho de abogados. Y donde firmas un contrato muy importante para ti, mi cielo. ¿Ok? Para un grupo, alguien compra una casa. Siento compra de casa, compra de carros. O una firma muy importante donde va a ser un antes y un después. Y literal, yo veo a alguien que te dice, ten. O te dice, mira. Ten, anillo. Siento un anillo tal, compromiso. 2021 me están diciendo. Yo no me gusta decir fechas. Pero esto me están diciendo, te van a dar un anillo. O te van a dar un regalo. Que te lo van a poner. Y literal, una corona. Estoy viendo una corona. Siento algo que se quemó. Y me dice, viene tu corona. Tu coronación. Va a venir a su paso. Mientras tanto, tú haz tus cosas. Viene a su paso. Donde estoy yo, estoy mucho mejor. Un día llegará tu hora. Y ese día, yo estaré esperándote en mis brazos. Voy por una última energía, corazón. Y otro más o más. Y termino. Dice, la dama de la fortuna, Lakshmi. Una de mis dioses favoritas. Viene fortuna para muchos, corazón. Sé que estas lecturas de amor, pero me dice, viene fortuna, corazón. Una energía más. Por favor, díganme algo. El pasado. Aquí yo siento gente morena. Ten compasión por él. Ten compasión por ti. Ten compasión por ella. Pon tus pies sobre la tierra. Todos somos iguales. Quiero que vuelvas a reír. Tu risa. Tu risa. Yo no sé por qué siento tanto aquí. Mucha gente que viene mucha fortuna. Y no solamente doy la fortuna económica, sino la suerte cerca de ti. Y voy a agarrar una carta de los ojos interiores. Y esto es lo que me dicen tus guías. ¿Ok? Me dice, No tengo problemas. Solamente soluciones. Y aquí me dice, se van a resolver muchas cosas. Entre este mes y enero, febrero. Aunque vienen muchas cosas que vas a tener que literal tirar. Eso es lo que me dicen los guías. Y la última energía. Ok. Me están diciendo, Yo soy un ser extraordinario, magnífico y excepcional. Fantástico y lleno de milagros y prodigioso. A partir de este momento, yo acepto por siempre las posibilidades y jamás los jamases. Acuérdate que el jamás no existe. Y así estás tú. Y así se van a manifestar tus deseos. Para ti, mi corazón, te mando un abrazo, una canalización que me cortaron, la inspiración. Pero no me la cortaron. Una persona que su mamá lo adora y lo sigue adorando mucho, por algo me lo mandaron. ¿Verdad? Siento que era parte para esta persona. No existen las coincidencias, son las coincidencias. Mi amor, yo soy Cindy Bell. Espero que haya llegado para ti esta información. Si no es para ti, corazón, no te me enojes. Espera a otra canalización. Mándale buena energía para aquellos que están escuchando este video. Que lo hago con todo, mi amor. Con todo. En mi corazón para las mamás. Yo no soy mamá, soy mamá nada más de perrito y gatito y de plantitas. Pero para todas las mamás, toda mi admiración para mí son los seres más maravillosos. Sentí esa energía maternal aquí en mi pecho fuerte. La canción es Yo te esperaba de Alejandra Guzmán. Y para las mamás, un abrazo. Para los que han perdido un bebé, un abrazo. Para los que han perdido una mamá, esto no se acaba aquí. Mi nombre es Cindy Bell. Te amo. Namasté.